Ya sabemos que la menopausia es famosa por sus sofocos y por el insomnio, pero hay más en juego. Un nuevo estudio en Shell revela que hay mucho más que aún no sabemos. Lo más impactante es que 85 de cada 100 mujeres no reciben el tratamiento que necesitan. La menopausia no solamente afecta al cuerpo, también tiene un gran impacto en cómo nos sentimos. La menopausia puede hacer que algunas mujeres se sientan tristes o ansiosas. De hecho, 4 de cada 10 mujeres podrían sentirse así durante este cambio en sus vidas. Aunque sorprendentemente algunas mujeres se sienten menos ansiosas a medida que pasan por la menopausia. Es decir, sus umbrales de ansiedad, sus umbrales de percepción de su propio cuerpo y de sus síntomas bajan. Lo que todo eso nos dice es que la menopausia es un gran cambio tanto para el cuerpo como para la mente. Y es importante que hablemos más sobre esto y aseguremos de que todas las mujeres reciban la ayuda que necesitan. Gracias por ver el video.